Si quieres bota mis cuadernos, si quieres borra hasta mi número de celular, si quieres prende con mis cartas, una jugada a ver si logras calentar lo que no pude con mis besos y los abrazos que nunca te han superado. Pasamos de decirte amo, a no poder decirnos hola como estás tú y yo, pasamos de ser todo a nada, de ponernos con la mirada, que ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Bueno, buenas tardes, buenas tardes caballo y placer y bueno, estamos hoy en una nueva edición en la jineteada en Calchín después de un año y medio de pandemia, así que bueno, estamos animándonos de vuelta y probando lo que es esto de la jineteada, volviendo de poco. Carlos, buenas tardes. ¿Era necesario esto? A la gente le hace falta, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo le va? Sí, era necesario porque como había sido suspendida el primero de mayo, decidimos hacerla ahora, hoy. ¿En qué consiste más o menos la actividad de hoy para que la gente sepa qué es lo que se va a hacer hoy? Bueno, hoy, esta mañana temprano se largó con el desfile de agrupaciones gauchas y bueno, ahora al mediodía se largaron unos petizos como exhibición y ahora a la tarde se viene la categoría grupa y bastos con encimera lisa, todo jineteado. La expectativa ha sido, con nada veo bastante gente, familia, lindo, ¿no? Sí, la verdad que sí, por ser la primera vez que se cobra entrada y la gente está acostumbrada con entradas gratuitas, estamos conformes con el público. Cobrar entrada es un poco odioso, pero creo que la gente ha entendido que todo este tiempo, casi un año y medio sin actividad, es necesario. Sí, es necesario y los costos, como van las situaciones, ya no se puede más hacerla gratis, la hicimos todo lo que más se pudo y bueno, ya no dan para más, así que tenemos que agachar las orejas y bueno, cobrar una mínima entrada, que es de 500 pesos, que no es una locura y se llevan un buen espectáculo porque contamos con buenas caballadas, gracias a Dios. ¿A quién tenemos que agradecer por la organización y bueno, y la jornada tan linda? Sí, entre todos, un poco acá el compañero que más anda, que conoce mucho y bueno, el intendente que colabora, así que entre todos y esto es una agrupación gaucha entre todos, pero bueno, por ahí es un poco más, un poco menos, pero entre todos le damos para adelante porque hacemos lo que nos gusta, ¿no? ¿Otra vez a la cancha, al ruedo? Sí, la verdad que es un encuentro lindo, después de un largo tiempo y bueno, y encontrarlos a ustedes, caballos y placeres, que llevan estas imágenes y hacen estas fiestas tan populares a través de su programa, ¿no? Una jornada espectacular y bastante gente. Un día precioso, como pintado, y sí, un buen marco de público, la fiesta está muy linda, con buenas tropillas, como la tropilla del relincho de Tito Saluso de Las Varillas, como la tropilla de Los Piguelos de Gabriel Robera de Belville, y bueno, junto a Tito Garcilaso, payador, una de las voces de Jesús María, y quien les habla, Chulito Ponce, poniéndole palabra a este predio. Que no es poco. Que no es poco. ¿Qué más podemos pedir? El día, el clima, el marco, todo es como una invitación al disfrute. Muy buenas tardes, muy bienvenidos, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de difundir un poquito toda esta fiesta, ¿no es cierto?, que se está realizando. Estamos en el pueblo de Calchín, y este acontecimiento de hoy, esta fiesta de guiada, se hace en el marco de las fiestas patronales. Muy buenas tardes, acá estamos, en los Pagos de Calchín, soy de General Alvear, de la provincia de Buenos Aires, un orgullo de estar acá, un gusto, en casa de mis amigos, los Gribaudos, que siempre estoy invitado, y bueno, hoy los pude, aparte de ser cliente, he hecho una amistad, porque ser artesano, eso es lo que consigue uno con la gente, con los clientes, y bueno, he aprovechado, y me he pasado un día lindo en Córdoba, acá, como estoy pasándolo. Contanos un poquito, ¿qué son las bellezas esas que tenemos detrás de sur? Ah, nosotros fabricamos todo de medida, todo botas fabricamos, y salimos a trabajar al país, nosotros no vendemos al público, sino tomamos medida y vamos entregando de fiesta en fiesta. Estamos llegando a las varillas, de la fiesta de Saluso, y bueno, hoy vinimos acá a visitar a los amigos y entregar los trabajos pedidos, ¿no? Entonces nosotros fabricamos todo artesanalmente, no hay botas, usted me pide un par de botas para vender, yo no tengo, porque todas las que están acá están esperando a sus clientes. Fabricamos todo de medida nosotros. ¿Cuánto hace que se dedica a esto? Y yo empecé a los 11 años con mi patrón y después me independicé a los 25, así que hace más o menos 40 años que estoy haciendo este trabajo, ¿no? Y recorriendo el país como lo hago de costumbre. ¿Y tú cómo le vas? ¿Qué tal, Mario? Un gusto saludarte para vos, para tu programa, para la televisión, de caballos y placeres. Un gusto nuevamente estar en la huella, con la carreta cargada de ilusiones, a pesar de todo este pasar de tan parado el país, y parado lo que es lo nuestro que es la tradición. Así que acá en los Pueblos de Calchite estamos, nos encontramos desde domingo. Yo creo que esta actividad, mucha gente dice que se va perdiendo la suya, creo que van tomando la posta en algunos lados. Los chicos jóvenes creo que toman la posta de los que van dejándolas. Mario, para mí esto nunca se va a perder. Yo pienso que la cultura es lo que nos inculca un montón de cosas buenas, que la cultura, la educación no se va a perder nunca. Porque de ahí arrancamos, ahí nace el país, ahí nace el respeto, nace todo a través de la cultura. Y esto es un tradicionalismo que lo llevamos adentro, una cosa sana, a donde se junta la familia, está el respeto de la amistad del paisano, del pueblerino, que esto para mí es oro en polvo que está, y que los encontramos adónde, en la ginetera. Echó para adelante, gatea guarda con el enterrón, ahora sí lo convidó con las espuelas, se va sacudiéndose a media altura, tremendo tiro que le hace el reservado, lo corre de la grupa. No salió, la Zaina defiende el lomo con mucha fuerza, allí lo va el hombre, tirándole las cortitas a la... con todo lo que eso significa, tirándole, mirá les decía, con todos los rollos, bien calzado en la grupa, abriendo y tirando, a gozo y placer, se llama, le dije el campeón. Y la escuela, se entró a desandar los corcomos, se colgó arriba, tremendo tiro, otra colgada más, lo lleva, esboleando a la altura y la paleta, lo cuelga en la... Vamos buscando el segundo corte comercial, pero antes queremos agradecerle fundamentalmente a las autoridades de Telefe Córdoba, de Telefe Nacional, por dejarnos este espacio nuevo dentro de la televisión cordobesa los sábados de 15 y 30 a 16 horas. Un espacio donde vamos a seguir mostrando nuestra historia, nuestra cultura, nuestras tradiciones, pero fundamentalmente lo que nos gusta, que es hacer televisión con seriedad, responsabilidad y con mucha, pero mucha creatividad. Gracias también a nuestro equipo de trabajo, que son muchos, Mario Funes, Julieta Giordano, Marcelo Ludueña y todos los sponsors y municipalidades que nos acompañan, que apenas les dijimos de esta idea loca, de hacer un programa así de una hora, pero discontinua, nos apoyaron y nos van a seguir apoyando gracias a Dios durante todo el verano. Así que, gracias a todos ustedes, nos vemos en un ratito. Doctor Julio César Acosta, matrícula profesional 8099, matrícula especialidad 2544, nariz, garganta y oído, cuerdas vocales, sinusitis, ronquido, apnea del sueño, único centro de microcirugía láser en ORL de la provincia de Córdoba, Mariano Moreno 47, teléfono 422-4447. Plásticos Gaucho Gil, invita a la final por la provincia de Córdoba, clasificatoria para Jesús María, mañana 28 de noviembre, a partir de las 9 horas, en Etruria. Gran jineteada con los mejores de la provincia de Córdoba. Quiero invitar para este 4 y 5 de diciembre una gran jineteada acá en la agrupación Gaucho Padre Buteler en Altagracia. Tendremos siete tropillas. El sábado arrancará a las 21 horas, terminará la jineteada cerca de las 2 de la mañana, y ahí arrancará una peña hasta las 4 o 5 de la mañana. Después arrancaremos el domingo a las 9 horas, con jineteada. Tendremos más de 70 montas el domingo, con un broche de oro con 8 caballos, con un broche de 8 caballos, y cerrará la tarde el Indio Roja. Así que muy ansioso, esperando el momento, y bueno, ya quedan todos invitados. Creo que va a ser una gran fiesta. Bueno, mis queridos amigos, le hacemos una invitación especial. Caballos y placeres, todos los mejores jinetes de la provincia de Córdoba. La fecha en Gaucho, no te pierdes este domingo, la final provincial para sacar los jinetes cordobeses que van a representar a Córdoba en el Festival de Jesús María 2022. Una hermosa invitación. No falte, tenés que estar. La provincia de Córdoba se viste de fiesta.